¿Cuánto tenemos? ¿30? ¿Cómo está la va? ¿30? ¿Qué es lo que está? ¿No tiene que terminar el stand-by? ¿Dios, cuatro? ¿Des, tres? ¿Tú lo pones, mira? Hay un participante stand-by dentro de este grupo. ¿Diez, nueve, ocho, siete, seis? ¿Tapa, amor? ¿Tapa, amor? ¿Cuatro, tres, dos, tres? ¡Juego nuevo, juego nuevo! ¡Vamos! La Zapa Torre, mis amigos. Este juego lo queremos para el PlayStation 5. Ya vamos a comenzar esta semana, así que todos los niños pendientes que vamos a jugar por el PlayStation 5. Pero hoy voy a jugar por 200 dólares con Joshua. ¿Cómo está, papá? Bien, ¿viene usted? ¿De qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan. ¿Y vienes con Danieli? Aquí está. ¿Danieli es la cantante? Así mismo. ¿Tu mejor amiga? Mi mejor amiga. Muy bien. ¿Josua? Mira, yo necesito que tú coloques en una torre de dos en dos, una torre, coloques 20 zapatos. Si tú colocas 20 zapatos en una torre y no se caen, yo te voy a regalar 200 dólares. Pero es importante que lo voy a hacer esto en vivo, que si tú pones la primera torre, ¿verdad? Y lo pones así, un ejemplo. Y lo pones así. Luego, que pongas el tenis, tú acomodas todo lo que tú quieras sin tocarlo. A la que lo sueltes, tienes que dejarlo ahí. Ahí. O sea, que tú puedes acomodar con las dos manos, pero a la que lo sueltes, se quedó donde está. Si tú logras hacer la torre de 20 zapatos, te llevas 200 dólares. 200 dólares. ¿Está bien? Vamos allá. Entonces, Danieli te va a dar los zapatos por ahí. ¿Josua? ¿11? ¿Usted trabaja, estudia? ¿Qué está haciendo? Cuénteme. Yo terminé de estudiar. ¿Qué estudió? Ingeniero mecánico. ¿Usted es ingeniero mecánico? Así es. Muy bien, muy bien. Y también soy músico, toco piano. ¿Usted toca piano? Y tengo un estudio y produzco música. ¿De verdad? Sí. Guau, o sea que usted es productor musical también, tiene su estudio. Sí, gracias a Dios. Lo felicito. Gracias. ¿Yosua? Diga. 200 dólares para que compres una bocinita nueva para el estudio. Sí. ¿Está bien? Vamos allá. 20 zapatos en la zapatorre. Si logras poner la torre y que no se caiga los 20 zapatos, te va a ganar 200 dólares. ¿Preparado? Listo. Señoras y señores, estamos listos en su casa. ¿Preparados? La zapatorre. ¡Nos fuimos ya! Joshua, mira, dale uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. No es prisa, recuerda que es colocarlo uno a la vez. Ya lleva dos zapatos. Ahí está. Joshua, recuerda que después que lo suelte, se queda donde esté. Ya lleva, ya mira, ya tiene cuatro zapatos. Mi pana, ya tiene cuatro zapatos. Ok. Joshua, recuerda que la torre tiene que tener una buena zapata. Si tú logras que tenga una buena zapata, puedes lograr la torre que no se caiga. O sea que tienes que pensarlo bien en dónde vas a poner los zapatos. Ya llevas cuatro zapatos. Solamente te faltan 16 zapatos. Vamos al mambo. Joshua, uno a la vez. Yanile, uno a la vez. El que tú quieras. 200 dólares en la zapatorre. Joshua está escogiendo los zapatos. Sí, la técnica ahí. Él tiene técnica. Joshua, uno a la vez, papi. Ponte uno y baja uno a la vez. Recuerda que no hay prisa. Lo que sí es que no se caiga la torre. Exacto. Ay, ay, ay. Calma, Joshua. Está estudiando ahí. Está estudiando a ver cómo lo va a poner. Y entonces los niños en su casa vayan viendo y practicando porque empiezo esta semana a jugar por el PlayStation 5. Ajá. Bueno. Joshua, va súper bien. Ya tenemos seis zapatos. Ay, ay, ay. Solamente faltan 14. Vamos a ver. Vamos, Joshua, vamos. Joshua, uno a la vez, papi. Sí. Para que sea mejor para ti. Con calma. Ay, ay, ay. Luego que lo sueltes, tienes que dejarlo ahí. Así que tú acomoda todo lo que tengas que acomodar. Antes que suelte la mano. Ay, ay, ay. Ok. Vamos bien. Ya tenemos ocho zapatos. Ya tenemos ocho zapatos. Los niños pendientes que vamos a jugar el zapatorre con ustedes por el PlayStation 5. Hoy estoy jugando con mi amigo por 200 dólares. Va muy bien. Mira la torre que va excelente. Está fuerte la torre. Yo entiendo que hoy se pueden ir los 200 dólares. Vamos a ver. Está casi a mitad ya. Ay, ay, ay. Están los niños practicando con los tenis y toda la familia en la casa. Joshua está buscando el que le convenga. Joshua, ¿qué tú estás buscando? ¿El zapato más pequeño o el más grande? Uno más pequeño. Uno más pequeño. Dale, dale. ¿Tú crees que sabes? Yo no sé. Vamos a ver. ¿Ya tiene ocho? Sí. Y está sólida la torre. Está sólida la torre. Joshua, vamos allá. Son dos. Están buscando por ahí. Míralo ahí. Ellos están buscando. Bueno, es su técnica. Están viendo los size. El más grande, el más pequeño. Hay estrategia, Alex. Hay estrategia en el asunto. Yo creo que hoy sí que se va a los 200 dólares. Joshua, uno la ve. Con calma. Que va súper bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Con calma. Tú puedes acomodar. Luego que suelte las manos, tienes que dejarlo ahí. Esa es la regla. Muy bien. Se quedó ahí. Yo creo que hoy sí se va a los 200 dólares. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Ahí está. Tiene 10. Uno la ve, Joshua. Uno la ve. Está a mitad camino. Tiene 10. Joshua, lo que quiero es, mire, con calma. Que creo que hoy puede ganar Joshua. Vamos a ver. La torre está quedando fuerte. Eso es. Se ve bien. Se ve bien la torre, Yedir Herrera. Se ve excelente. Vamos a ver. Ya está sobrepasando la mitad del reto. Y ahí tiene 12. Tiene 12. La zapatorre. Viene. Vamos arriba. Joshua va bien. Joshua. ¿Te quedan 8 zapatos? Joshua, dale con uno para que puedas. Ok. Atención los niños de Puerto Rico. Ay, ay, ay. Qué nervioso. Creo que sí. Y a rayo. Ay. Ay, ay, ay. 14 zapatos. Sí. Me quedan 6 solamente por los 200 dólares. Está cerca. Joshua, 6 zapatos más. La zapatorre. Oye, se ve excelente. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Joshua? Él le dijo 7 y medio. Busca el 7 y medio ahí. Ese 7 y medio, Joshua. Ay, ay, ay. Oye, Joshua es... Está faja el asistente. Daniel, busca tu 7. Muy bien. Trabajo en equipo. Oh, oh. Yo creo que se va a los 200 dólares. Sí. Hay un 8, un 7 y medio. Vamos a ver. Los míos son 9 y medio. ¿Los quieren los? Dámelo. Ok. Seguimos. 6 y medio. 6 y medio. 6 y medio no hay. Hay hasta 8. 10, 11. Son 7 y medio. Hay unos 7 y medio ahí. Joshua, te quedan solamente 6 zapatos. Ay, ay, ay. Creo que sí. Atención niños en la casa. Voy a comenzar esta semana la zapatorre por el PlayStation 5. Saque los zapatos de mamá y papá y practique en la sala. Cuidado. Suavecito. Tiene 16. Tiene 16. Cuatro zapatos más. A ley de nada. La zapatorre, señoras y señores. A ley de nada. Ay, blanco. Ay, lo quiere blanco, Joshua. Pero tú, lo quiere blanco. Olvídate. Tú eres el que decide. Sos parte de la estrategia. Joshua, uno la ve, papi. Ay. Joshua, uno la ve. Qué nervioso. Que esto está por ganarte los 200 dólares. Y. Ay, suavecito, suavecito. Está sólida todavía. Con calma, Joshua. Suavecito. Con calma, papi. Suavecito. Suavecito. Lleva 18 zapatos. Joshua, escúchame. Está ahí al lado. Te quedan solamente dos zapatos y te lleva los 200 dólares. Ya lo tiene al otro lado. Uno a la vez, con calma. Cuidado. Ay, Joshua. Esta ley de nada, señores y señores. 200 dólares. Los niños de Puerto Rico viendo. Si quieres te muevo el banco, lo que tú quieras. Yo estoy aquí para ti. ¿Qué tú quieres hacer? Analizar. Analizar. Analiza todo lo que tú quieras. Ahí, tranquilo. Ahí está. Coge uno, Joshua. Uno para que te concentres en él. Ahí, ahí, ahí. Joshua, yo creo que yo tengo más ganas que tú te lo ganes. Usted me está muy nervioso. Sí. Dale, papi, voy a ti. Con calma, con calma. A la que lo suelte, lo tienes que dejar donde está, Joshua. ¿Está bien? Sí. Tú puedes acomodar todo lo que tú quieras con las dos manos, pero luego que lo pongas. Va para el zapato 19. Ay, ay, ay. Uno más. Joshua, escúchame. Tiene que quedarse. Está bien. Ok. Con calma. 20 zapatos. Ese es el 20. El último zapato. El zapato 19. Y ahora viene el 20. Tres, dos, uno. Se llevó los 200 dólares. ¡Eso es! Joshua, te llevaste los 200 dólares. Yo iba a ti, papá. Qué bueno. Éxito, mi pana. Me encantó. Gracias por estar con nosotros. Sigue así. Sigue así. Gracias. Me encanta. Vamos a una pausa. Venimos ya. Esto es Puerto Rico, Ana. Impresionante. Ya regresamos. Ya regresamos.